Espera, ¿pero qué mierda estoy haciendo? ¡Haga esa mierda, joder! Ok, ya estuvo bueno su pedazo de cabrón, no sé qué mierda pretendías con esto, pero será mejor que no te metas en donde no te llaman, ¿de acuerdo? Así que te daré tres segundos antes de que... Oye, eso no se va. ¿Cuánto tiempo lleva riéndose así? Como un minuto y medio. De verdad no puedo creer que hayan caído tan fácil, esperaba mínimo que sospecharan un poco al estar dejándoselos tan fácil, pero bueno mucho mejor para mi XD. Pero qué cojones, no se suponía que Rico y Colette te mantendrían ocupada hasta que lográramos salir. Sí, bueno, respecto a eso. Explícame cómo putas una máquina expendedora nos inmovilizó tan fácil. Al final lo que me dijiste aquella vez sobre que habías entrenado con los Spetsnaz era verdad. Al final esa chica resultó ser una verdadera caja de sorpresas. En mi sincera opinión no debió haberla cambiado por alguien como tú, Piper. Rechúpame la poronga que no tengo, hija de puta. Como sea basta de risas, falta ocuparme de un polizón. Escucha Vivi, no tiene por qué ser de esta manera, aún hay tiempo para hacer las cosas diferente. Bien, tú lo quisiste así, Rosa préstame un momento esa MP5 ¿quieres? ¿Pero con quién hablas boludo? Solo pareciste tú. Espero que lo tengan todo bajo control ahí. Mierda como tengo ganas de un pedazo de sanguche de Edgar estás bien Me quiero cortar el pi Wow, ha sido más fácil me lo iban a dejar Ja 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 veo que aún más XD Bueno esto ciertamente es bastante patético Y lo digo habiendo fracasado de la misma forma antes Si le tocas un pixel de pelo a Piper Juro que te voy a exterminar de toda la Tranquilo que ella estará bien por un buen rato Al menos hasta que tu vieja amiguita de aquí le agarre la rabieta Dime por qué, que tiene que ver ella en todo esto No te hizo nada jamás Se supone que tu riña es con Bea ¿Por qué involucrarla de forma innecesaria? Oye, por mi Piper fácilmente podría estar fuera de todo esto Metiéndote los cuernos o la mierda que sea Pero un favor se paga con otro ¿no? No puedo creer que hayas caído tan bajo para querer hacerme esto De verdad pensé que podríamos al menos convivir como amigos y volver a confiar en ti No haces esto porque aún me ames Simplemente es por un mero capricho tuyo Espero que te sientas realizada una vez que hayas obtenido lo que querías Me has decepcionado más de lo que podrías imaginar Aja si, que triste y toda esa basura sentimental Pero esto ya ha durado demasiado Así que vamos a ponerle fin de una buena vez Ven aquí pendeja de mierda Ahora si, finalmente te voy a hacer pagar por haber arruinado mis planes con Edgar pequeña bastarda Vivi por favor, esto no tiene... Cierra la boca, ya he aguantado tus mierdas suficiente tiempo Vivi por favor para con esto oro Me hubiese gustado que las cosas fueran por un rumbo distinto Edgar Pero por culpa suya eso desgraciadamente para todos no se va a poder jamás Pero me cago en dios y ahora que pasa Se pensaron que me iba a quedar fuera de esto sin hacer nada desgraciados Na 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 na, ni se crean Solo me fui a buscar un juguetito extra a casa Así que ahora si, paren todo grupo de mascaporongas Que ya llego la mamasa rosa a romperles el orto a todos Y liberen a mi pobre bea o los dejaré como colador pedazos Pero que mierda es esa Porque carajos una maquina expendedora tiene una puta pistola Joder Creo que me dio en una teta Ok, ok, eso fue demasiado Esperen un rato por favor en lo que me pasa un poco el dolor y el sangre Solo aguanten un ratito chicos que ya estoy con ustedes Bien creo que ya se me pasó, no es tan grave como pensaba Y una mierda se me pasó No le puedo mover ayuda Vea, vea por favor ayúdame, me voy a morir No, 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 no quiero, no quiero Esto tiene que ser una broma Ni yo chillo tanto cuando me encajan un tiro en las arenas de Star Park Una cosa rosa, no pudiste hacer una cosa Si ya terminaron con su autismo Podemos volver a la parte en donde le pego un tiro esta por favor Si, no espera no me mates por favor Aún me tengo que joder Déjame al menos hacer eso como mi última voluntad Muy tarde, ya se me cansaron los brazos de tanto tener esta escopeta Así que chao chao Pero que carajos Pero que acaba de pasar Yoink No, 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 no Tratándose de ella cualquier propuesta me vale Como si eso importara ahora Ya se acabo no Después de esto prácticamente mi reputación se fue a la mierda Y probablemente nadie me va a ver con buenos ojos Ya estoy en un punto sin retorno así que creo que es mejor dejarlo así Stroud No, 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 no Y un carajo La última vez que te fui a visitar Me robaste todos mis ahorros Y me inculpaste por uno de tus tantos crímenes Hijo de la Ya quítate de encima joder ¿Me van a ayudar o algo? Se terminaron las boludeces Vivi Pero es que acaso todo va a estar a su favor o qué Ya solo entregate Deja de estar hinchando los huevos de una puta vez No, 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 no Esto no va a terminar así como así Cabrones Listo me hinchaste los ovarios al máximo Te voy a bajar todos los dientes para que aprendas mierda Si querés te he hecho un cable querido No crean que caeré sin hacer nada hijos de perra ¿Y qué más puedes hacer? Te superamos el número Tres palabras, Colette Think fast, Chocolonauts ¿Qué pasó? ¿Por qué veo todo blanco? Mis ojoos La concha de la luz se quedan de quieta Oigan chicos, ¿qué está pasando? ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento las pillaron? Edgar, ayúdame, mierda ¿De dónde sacaste el M4? No es el momento rico Atrás fotos o le rajo entera la jodida garganta Te garganta pelotudo si no tenemos cuello Sos dura la reputa que te parió Te voy a clavar una bala en toda la jodida Hazlo, anda, disparadme En una de esas le pegas a esta pendeja Y me ahorras el tener que ensuciarle las manos Mantén la compostura y no te arriesgues mierda Por favor ayuda a la rata Déjala ir ahora mismo Carajo ya estoy harto de esto ¿Pero qué más quieres de mí? Si esperas conseguirlo haciendo esto Te aviso que no te está funcionando Y esperas que todo mejore haciéndola desaparecer ¿Crees que vas a tenerme a tu lado una vez más Si matas a Piper? Hice lo que pude mierda Lo intenté, realmente lo intenté ¿Qué más quieres de mí? ¿Pero salí de encima mi nocoleta eres tú? ¿Pero qué mierda quieres que haga yo? Si no me puedo mover pendeja pelotudo ¿Yo? Jeje De verdad que soy un desastre con las relaciones amorosas No me extraña que tantas personas a lo largo de mi vida hayan decidido dejarme Supongo que Es porque soy un inútil Hago promesas a aquellas personas que amo Y soy incapaz de cumplirlas Te prometí hace años que haría lo necesario para hacerte feliz La rompí Te prometí Piper Que estaría a tu lado y te protegería a toda costa Fracasé Llegamos a esto Por mi culpa Tienes razón Tienes razón en todo No soy nada más que un cobarde hipócrita Que no pudo soportar el peso de la situación en ese momento Te di la espalda Cuando más me necesitabas Lo siento Lo siento por todo Por haberme alejado y desaparecido de tu vida como si no me importara Por no haberte brindado apoyo en el día de tu accidente Por toda esa ilusión que te arrebaté Lo siento Por haberlas decepcionado Oh cielo santo Querido tú Haz lo que tengas que hacer Pero al menos déjala a ella libre Por favor Hijo de puta Que ni se te ocurra dejarte matar solo Para reconciliarte con esta máquina expendedora de mierda Que yo aún te necesito aquí cabrón Que no puedo hacer todo Yo solo jodeer ¿Qué estás esperando mierda? Disparaleer ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Me estás jodiendo acaso? ¿En serio logro convencerte con esa mierda sentimentalista y cliché? Pero venga ya Solo lo dice para que bajes la guardia ¿No lo entiendes? Él te dejó Te abandonó Te reemplazó por una rubia puta Que no tiene nada que hacer a comparación tuya ¿No lo ves? Él no te ama Te apuñalara por la espalda Otra vez dispara ya Jeje Gracias No, 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 no Máquina de la concha de tu abuela Está ahí cazalgo ahora Eh Vivi ahora me encuentro un poco indispuesto ¿Pero por qué todos son tan inútiles? Chabona literalmente me explotaste una cegadora en la cara Siento como si me hubieran tirado aceite hirviendo en los ojos Veo todo blanco y apenas te puedo escuchar bien ¿Qué quieres que haga estando así? ¿Que me ponga a bailar cacharpalla? Ya se te acabaron las opciones Vivi Esta es tu sala ahora Ya rindete Perdiste Nada puedes hacer contra todos ellos Y un carajo pendeja Oye, ¿qué estás? No te puedes decirte Si voy a caer al menos me llevaré el premio de consolación al matarte al fin Muere Espera no Why aaaaaaaaaa Oigan, ¿qué pasó? ¿A quién se violaron? No They see me rollin', they hatin' They're rollin' and tryin' to kiss me ridin' dirty Tryna kiss me ridin' dirty Tryna kiss me ridin' dirty A tu casa puta y mierda Leon, eres tú Pero como fue que... ¿Sprout? Oye cabrón, donde mierda estabas? Nos habría venido de diez tu ayuda Flashback What's this? AHH Mingu restos O O De una, pa. End of Flashback Bueno, menos mal que aparecieron en el momento justo, de lo contrario habría ocurrido una verdadera desgracia. En fin, vamos con el resto y regresemos a casa. Creo que me va a dar un ataque. ¿Estás bien? ¿De verdad quisiste salvarme? ¿De verdad te preocupas por mí? Oye, aunque no te aguante la mayor parte del tiempo, aún sigues siendo mi amiga, y te voy a cuidar cuando sea necesario. Llévame a tu casa ahora y hazme 40 hijos. No sabes qué, me arrepiento totalmente de haber venido para salvarte, adiós a la paz que he tenido estos días que no estabas. O vamos, se supone que este sería nuestro momento especial. En tus sueños loca de mierda. Oh, Piper, gracias a Dios no alcanzaron a hacerte nada. Estaba tan angustiado de que pudiera pasar lo peor, jamás me habría perdonado si te llegaban a hacer daño. Oh, querido, ya no tienes de qué preocuparte, ya estoy aquí, sana y salva, y todo gracias a mi maravilloso caballero robótico. Bueno, vámonos a casa y tomémonos un merecido descanso de toda esta porquería. Em, oye Piper, ¿podrías adelantarte? Te alcanzo en un momento. Está bien, pero no tardes mucho, cielo. Em, hola. Oye, respecto a lo de antes. Si quieres hablar, podemos hacerlo ahora. ¿De verdad? Me alegra mucho oír eso. Entonces, ¿ahora qué harás? ¿Qué cosa? Ya veo. Lo comprendo. Pero, volveremos a vernos, aún hay cosas, que quiero solucionar contigo. Ya veo. En ese caso. Espero que nos volvamos a ver en algún futuro. ¿Pero me van a ayudar montones de mierda? Ya cállate, joder. Ahora te canto. Mierda, sí que estás pesada. ¿Me estás diciendo gorda, cabrón? Coda es quedarse corto. Vete a la mierda. Ahora sí, ya vámonos, mierda. Esperen, no me dejen aquí. Oigan, esperen, ¿qué pasará con Vivi? ¿Qué? Bueno, ya, Ana. ¿Qué emoción? ¿Qué? ¿Qué emoción? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.